Virgencita de la puerta, te pedimos por favor. Y te enseñan que Dios brindo, que nos brinde protección. En un mundo en que no, no gobiernan los reyes, en un mundo en que yo, y no existen más seres. Ha nacido una reina, con inmensos poderes, ha nacido una reina, con inmensos poderes. Ella es, ella es reina mía, ella es, ella es mi adoración, ella es. Ella es reina mía, es de mi vida razón. Ella es reina mía, ella es. ¿Cuántos quisieran nacer en la tierra donde nací? ¿Cuántos quisieran nacer en la tierra donde nací? Esa dicha no es de todos, ese orgullo solo es de mí. Esa dicha no es de todos, ese orgullo solo es de mí. Yo sé que muchos dirán, ¿por qué no nací en Botusco? Ser pavo de pelo en pecho, ser cholo y un caranero. Esa es mi tierra norteña, tierra linda y generosa. Aquí está la virgencita, virgencita de la puerta. Como esta tierra no hay más. Porque así lo quiso Dios. Somos negritos esclavos de la virgen de la puerta. Y venerándote reina, patrona de este lugar. Y hemos venido a cantarte, virgen madre de la puerta. Hoy agitamos negritos, cantamos con devoción. La, 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 la... La, 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 la...